¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lince01 en compañía de Perespain ¡Hola, buenas! Y de Antic Master ¡Hola, buenas! Y estamos jugando TheCredWheelRang Haciendo una cronometrada de 4 Con los Mini Countryman Y nos está diluviando Aquí estáis usando los efectos dinámicos Del nuevo TheCred Para que veáis que La lluvia no solamente es estética Si es que nos está costando mantener el coche En posición ¡Wiii! Y el señor Perespain va ahora mismo en cabeza Vamos a ver Llevamos 3 Este ya es el cuarto checkpoint El descontrol es total Si Con la lluvia esta Maldita Y Tocco el checkpoint Y tomamos un pequeño tajo ¡Wiii! Toma ya Buena, buena Buena, buena Muy buena Si señor Y Antic Master llega De la Posición Pues si He llegado No pasa nada Además Ten en cuenta que tenemos el handicap de la lluvia Si Es más complicado Es más complicado Una pieza Tuvo escape Del 37 De más aceleración Para este mini Y se lo equipamos Equipar Pues muy estupendo Pido perdón porque este vídeo sea un poco más corto Pero Este era un pequeño vídeo para que veáis un poco la dinámica Y que estamos dentro de los eventos de cumbre Para que veáis un poco como va la dinámica Y además Incluso hasta ahora en la pantalla de la cumbre nos está cayendo la del tigre Mientras que el coche está dando vueltas alrededor de una especie de Rombo Forma geométrica Si Por decirlo Chicos Gracias a esto Gracias a esto que he hecho Yo soy oro Pues Enhorabuena Enhorabuena Gracias Enhorabuena 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 Muy buena Pues bueno chicos Acuérdate que Si Si Aquí vamos a despedir el vídeo Damos gracias a Antic Master Es un placer A Pérez Péin Como siempre un placer Y a nuestro compañero de carreras Tecnolucho Así que Nos vemos en otra partida Después de la gran ventolera que nos está llegando Por los auriculares de De Pérez Péin Y nos vemos en otro gameplay Macho La gracia siempre lo hace igual Bueno Adiós